El Centro de Educación Básica para Adultos, número 7, tiene como objetivo terminar con el rezago educativo y social para las personas que no han concluido por diversas razones su educación básica. Por ello, otorga becas a madres solteras en apoyo a la ciudadanía tasqueña. Mire, estamos aquí ubicados en el campamento, estamos trabajando con el Centro de Educación Secundaria para Adultos Mayores de 15 años. Estamos trabajando un promedio de 14 horas al día. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos trabajando seis compañeros aquí en este centro de estudios. Invitamos a la población de Taxco para que acuda aquí con nosotros. Mayores de 15 años, si no han terminado la secundaria, vengan aquí con nosotros y con nosotros la pueden terminar. El propósito es terminar con el rezago educativo que tenemos en nuestro estado de Guerrero. Este centro de estudios, ese es el propósito que tiene, que la población que no ha terminado su primaria o su secundaria pueda terminarla. Nosotros estamos trabajando durante todo el año. Las inscripciones están abiertas todo el año. Los primeros días de cada mes es cuando nosotros tenemos la inscripción abierta. El ciclo escolar es igual, es el mismo que en la una secundaria, que en una escuela regular. Nada más que la inscripción aquí la tenemos abierta durante todo el año. Tenemos ahorita un promedio de 60 alumnos de diferentes grados de secundaria y tenemos también alumnos de primaria. Estamos invitando a todas las personas mayores de 15 años que no hayan terminado la secundaria para que asistan, acudan con nosotros. Si son madres solteras menores de 18 años, tenemos becas para ellas, nos aceptan hasta dos hijos. También tenemos sello, firma, firma el director, sella las constancias de las gentes que tienen el apoyo de Prospera. Nosotros tenemos clave y tenemos nombre de centro de trabajo. El nombre del centro de trabajo se llama Abrancarmona y la clave, tenemos clave de centro de trabajo también. Este centro de educación básica cuenta con diferentes niveles educativos. Se encuentran ubicados en el campamento para mayores informes a acudir a sus oficinas. Todos los primeros días de cada mes hay inscripciones.